Sí, bueno, el día de ayer, el día de ayer sí, fueron presentadas, ayer lunes, fueron presentadas las observaciones superadas. El día viernes recibimos un correo donde nos hacía ver que faltaba la partida de nacimiento de Don Lito Montalvo, de la mamá de Don Lito Montalvo. Y entonces el día de ayer, por la tarde, venimos ya a presentarla. Veníamos hasta el día miércoles para poderlas presentar, pero nosotros el día de ayer presentamos. Así que esperamos que en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral dé por inscrito la fórmula presidencial del partido Fuerza Solidaria. Únicamente esa era la observación, la partida de nacimiento. Sí, esa era la. Y teníamos observaciones en otros departamentos que también el día de ayer aprovechamos para traerlas. Actualmente, ¿cómo se encuentra Fuerza Solidaria de cara a las elecciones, sabiendo que la fórmula está a punto de inscribirse y los candidatos también? Sí, bueno, mire, como el trabajo de Fuerza Solidaria viene desde hace muchos meses atrás, pues incluso desde el 2021 que nosotros, 2022, perdón, que presentamos la solicitud de inscripción al tribunal, ya el partido venía trabajando en la organización territorial. Ese trabajo siempre se ha venido haciendo. Lo que se está haciendo en los últimos días es como que, dice, puliendo las últimas tuercas que hacen falta para ese evento electoral que tenemos en el 2024. ¿Cuántas son las fórmulas de candidatos a diputados que han presentado? Hemos presentado en nueve departamentos, ¿verdad? Y la fórmula presidencial. Y en los próximos días vamos a presentar en las respectivas juntas electorales departamentales para poder participar en las 44 elecciones que tenemos a diferentes alcaldías. ¿De los nueve departamentos, en cuáles se obtuvieron observaciones? Ahorita todavía faltan algunos que no nos han enviado. Por ejemplo, ayer traje de Usulután y del Departamento de la Paz, cumpliendo todo lo que se necesitaba. Habían algunos atrasos en prioridad, que la Corte Suprema de Justicia todavía no había emitido las certificaciones, pero ayer se vinieron a entregar. Así que, pues, considero que estamos en tiempo y hemos cumplido con las observaciones que nos han pedido en los diferentes departamentos donde nos han presentado observaciones. En distintas ocasiones han señalado que ustedes buscan un diputado por cada departamento. Actualmente, con los números que ustedes han realizado ya de cara a esas elecciones, si les alcanza para obtener los diputados. Pues eso vamos a trabajar. Sabemos que es una elección atípica, un poco extraña. Después de 84 pasar a 60, después de 262 municipios pasar a 44. Sin embargo, como lo he dicho siempre, es un reto para todos los partidos políticos y la organización debe ser la base fundamental para poder llegar a las metas que cada partido se propone. Habrá un departamento en el cual sientan ustedes que tienen mayor posibilidad. No, no. Sentimos que tenemos opción en estos nueve que hemos presentado y consideramos, pues, que esta pre-campaña que hay en este momento, porque la campaña para diputados arranca a partir del próximo mes, considero, pues, que va a ser clave para que los candidatos se acerquen a las comunidades y terminen de afinar esos últimos detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!